Música Ilusiones que iluminan mi camino Me aportan la distancia con tanta intensidad Ilusión como un sol, como magia en la noche de quietud Que calma mi ansiedad Ilusiones que iluminan mi camino Me aportan la distancia con tanta intensidad Ilusión como un sol, como magia en la noche de quietud Que calma mi ansiedad Que calma mi ansiedad Que calma mi ansiedad Música Tengo tantas ilusiones Que se me sale el corazón Tengo tantas ilusiones Me mire sus ojos lindos de amor Tengo tantas ilusiones 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 Tengo tantas ilusiones